Hola chicos, hoy un vídeo muy breve, aquí tenemos a Marlin dándose un baño de calor, con su lamparita de calor que yo hasta ahora no la había pillado, siempre la había visto en el agua y ya se ve que se está instalando del todo, ya está más tranquila, más acomodada y ahí la veis, felizmente, tomando su ratito de calor, que tanto le gusta y la veis con cara de felicidad cuando he llegado, había más tortugas, lo que pasa es que las chiquititas se han escondido y está ya sola, que se ve que le tiene menos miedo y la veis con qué tranquilidad, no se asusta en absoluto cuando me he acercado a ella y nada, que veáis como poco a poco se va la animal acoplando y adaptando a su nuevo hábitat aunque este es temporal, este no es el suyo, el suyo os lo voy a mostrar ahora aparte en otro vídeo solo quería mostraros la primera vez que veo a Marlin su vida en la zona seca tomando su ratito de calor, ¿vale? venga chicos, hasta otra vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver gracias gracias